Bueno, pues hoy hemos podido presenciar un pleno ordinario y ya sabéis que es en el pleno que nosotros ponemos de manifiesto un poco en ruegos y preguntas pues esas quejas o propuestas que nos trasladan nuestros vecinos a lo largo de estos meses para llegar aquí al salón plenario y reivindicar sus quejas o sus carencias. En ruegos y preguntas hemos reincidido nuevamente en que por favor se arreglen esos parques infantiles que prácticamente están abandonados, llevamos muchos meses pidiéndolo o por lo menos si no hay visión de a corto plazo arreglarlo, retirar esos elementos tan estropeados que producen unas lesiones a los niños bastante importantes, producen cortes y son unos cortes, algunos de ellos que son con hierro, elementos de hierro. Entonces, ojalá que no tengamos que volverlo a preguntar otra vez en el próximo pleno que cuándo por fin se van a retirar esos elementos o se van a arreglar esos parques. Volvemos a preguntar en ruegos y preguntas qué pasa con esos procesos selectivos que son unos procesos selectivos con unos perfiles específicos un tanto peculiares, como por ejemplo pedir el inglés a las plazas estas de los conserjes de la ciudad deportiva para abrir y cerrar puertas, algo que no nos dan contestación, simplemente nos presentan excusas, excusas y más excusas a lo que nosotros preguntamos o si no nos achacan con que es que nosotros lo hacemos así porque hace ocho años, hace siete años se hace así. Entraron a gobernar para hacer las cosas bien y es lo que nosotros le pedimos, el compromiso que han asumido con nuestros vecinos y vecinas de hacer las cosas bien que no se están haciendo. Sobre todo de esta parte nos preocupa muchísimo ese descontrol en el gasto que están teniendo, según consta en el informe de interventor, se han levantado 105 reparos de gestión del actual equipo de Gobierno, de una gestión irregular, digámoslo así, por contrataciones que bien o no se han realizado y han llevado la factura o no se han tramitado el procedimiento administrativo, además de una manera recurrente. Y vuelvo a repetir, con el actual equipo de Gobierno hemos preguntado que cuándo empezarán a hacer las cosas bien, que si esto se seguirá demorando en el tiempo, pero no nos contestan, no podéis ver en el Pleno. En base a los puntos que hemos llevado a Pleno, porque ya han podido ver nuestros vecinos y vecinas, prácticamente había unos puntos con más relevancia que otros, una compatibilidad de un trabajador, que ha salido a favor con todo el equipo de la Corporación Municipal. Ese control interno del 2023, que la verdad es que nos ha preocupado muchísimo, como todos nuestros vecinos conocen, el Departamento de Intervención de nuestra Administración ha sufrido bastantes vicisitudes. Actualmente, este ayuntamiento cuenta con un interventor habilitado nacional que está poniendo orden a esta fiscalización, que no se hacía en realidad hace mucho tiempo, porque no se contaba con una persona con las capacidades o los conocimientos adecuados para poder realizarlo. Pone de manifiesto que hay que subsanar muchas cosas, como por ejemplo, dejar de pedir esos perfiles al SESPE, hacer esas bolsas de trabajo que anteriormente se venían haciendo, como por ejemplo, la bolsa de los conserjes, de las limpiadoras, las ayudas a domicilio, pero no nos han contestado cuándo se van a activar ese tipo de bolsos, cuándo se van a empezar a generar. Bien, es verdad que han sacado alguna cumpa educatoria puntual, pero los puestos más recurrentes a la hora de solicitarlos al SESPE, que son los más habituales, o a rendero y tal, pues no los sacan. Es decir también que este informe es preocupante porque nos sigue diciendo esos levantamientos de reparos por gestiones mal hechas y que es necesario un RPT, un RPT que este equipo de Gobierno, nada más entrar, el Partido Popular vendió a bombo y platillo que antes de finalizar, en el 2023, pues estaría hecha. Pero es que a día de hoy le hemos preguntado si hay algún avance con los sindicatos o con el comité de empresas, pero no nos han dado respuesta ninguna. No sabemos si es que ya se han olvidado por completo de la RPT, porque están otros menesteres, están a la fiesta, o es que ya no les interesa o no sabemos qué pasa porque no nos contestan. Seguiremos preguntando por la RPT, pleno ordinario tras pleno ordinario. En cuanto al reconocimiento extrajudicial de crédito, pues aquí hemos votado nuestra abstención, porque obviamente no queremos que estas empresas que han prestado sus servicios o que han vendido sus mercancías al ayuntamiento tengan esa pérdida económica por no cobrar esas facturas, pero entendemos que estas facturas tienen que haberlas contemplado en esos maravillosos presupuestos municipales que nos vendieron a bombo y platillo para este 2024, unos presupuestos históricos, pero no han contemplado todas estas facturas. Bien, y es verdad que el informe de interventor que nos mostraba en el punto anterior nos dice textualmente que hay una desorganización muy grande en esta Administración por falta de personal. Numera más de seis trabajadores que necesitarían su departamento, además de los dos actuales que se han contratado, para que expuluyera todo correctamente. Y nos habla también de que hay, como dice, hay un descontrol de manera interna, porque cada uno va creando la guerra por su cuenta, algo así. Entonces, pues no sabemos si es que esas facturas no las tenían localizadas correctamente o, como ha dicho el señor alcalde, es que han llegado en el 2024 y no se han podido contabilizar. No sabemos. Pero la verdad es que nos preocupa muchísimo la gestión que se está realizando y ese descontrol del gasto. En cuanto a la modificación del trazado de un camino de la bóveda, aquí nos hemos abstenido y nos hemos abstenido porque considerábamos que siendo un espacio protegido por la red natura necesitábamos ciertos informes que no aparecen en el expediente. El único informe que aparece en el expediente es que se podría hacer el camino, pero el impacto ambiental que supondría, por estar en la zona que está, no lo está. Una vez que esté, pues luego no habrá problemas, pero ahora mismo nosotros nos tenemos que abstener, porque no tenemos la información adecuada. En cuanto a los puntos de urgencia, se han metido dos. Uno es un punto de PAC de la policía local. Esto es una maquinita que instalarán en nuestra localidad, en el cuartel de la policía local, como hay en los distintos departamentos de la DGT. Es algo electrónico, no sirve para renovar nuestro DNI, pero sí sirve para activar el CHI electrónico que traen los DNI y los certificados digitales. Entonces, es una forma de agilizar el servicio a nuestros vecinos y todo lo que sea bueno para Jerez y sus pedanías, pues nosotros siempre estaremos a favor de ello. Posteriormente, el otro punto, pues es el punto del plan periurbano de prevención de incendios forestales, que creemos que es algo necesario, que ya se venía trabajando en él desde el 2019 y por fin ya se cumplimenta y se trae a pleno. Es algo muy necesario para nuestra ciudad, pero también nos preocupa mucho cómo lo van a llevar a término, porque a día de hoy podemos comprobar cómo nuestro pueblo está invadido por una vegetación masiva, que todavía no se han desbrozado muchas zonas verdes o muchas zonas jardinadas, con el peligro de incendios que eso conlleva. Y estamos en junio, nunca se ha visto el pueblo así, aunque ha habido años de mucha lluvia. En cuanto a las mociones, se han presentado dos, una de apoyo al plan de regadío de tierra de barro, como todos nuestros vecinos habrán oído por los medios de comunicación. El Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara trabajó intensamente en este proyecto para sacar este proyecto adelante y ahora ya se tendría que ejecutar por parte de la Junta de Extremadura. Hemos pedido que se inste a la Junta de Extremadura para que sacara licitación ese proyecto, pero tanto el Partido Popular como Unidas por Jerez lo han votado en contra, con lo cual no se ha ido adelante. Ahora sí queremos agradecerles que en la moción que hemos presentado, para un reconocimiento especial para el grupo joven Tiempo del Mar, pues hayan tenido esa sensibilidad para votar todo a la corporación local a favor de nuestra moción, de nuestra propuesta, para hacer ese reconocimiento para ese grupo de jóvenes que dan visibilidad a todas las acciones sociales enfocadas al tema de igualdad, a la diversidad y a distintos colectivos. Es una iniciativa muy buena que se están haciendo y que es menos que reconocer esa labor desinteresada y en silencio que realizan. Por nuestra parte seguiremos a pie de calle y escuchando a todos nuestros vecinos y vecinas que nos trasladen sus propuestas, sus quejas para trasladarlas posteriormente al salón de pleno.